Bueno amigos, aquí estamos con Carlos Vives, el coach número 4 de La Voz. Felicidades. Los últimos siempre serán los primeros. Ah, ok, competitivo desde ya. Es decir, no solo en el ascensor, aquí también. ¿Cómo se describe Carlos Vives como coach? Tierno, soy un coach tierno. No, no, soy un coach luchador. Soy un coach revolucionario. Quiero que esa voz y ese equipo de voces que tenga el Team Vives vaya hacia adelante. No solamente en la competencia, me refiero en esa búsqueda de ese sueño musical que tiene. Que no se conformen con lo básico, sino con encontrar esa identidad que es la que los puede llevar a triunfar. Me encanta esa respuesta. Vamos a trabajar, trabajar. Es trabajar con la música, es trabajar con ellos. Esto de tener realities con, o sea, con cursos de canto, es algo nuevo. Es una tendencia nueva, mejor dicho. Cuando tú empezaste... No es tan nuevo. Porque aunque no existían, digamos, esta forma de media, ya los festivales de la canción, por ejemplo, eran muy, muy populares. Ok, ok. Muy populares y ya muy, muy... Que tenían lo que tiene la voz. La sensación siempre está de la competencia, de estar siempre al borde del abismo. ¿Y cómo fue que se descubrió la voz de Carlos Vives? ¿Te acuerdas? Sí, en mi casa, mi familia, mi papá, los amigos de mi papá siempre, como les gustaba cantar, sabían que entonces ya empezaban a contar conmigo y ya era aliado. Ya estaba en los coros, ya estaba en las novenas navideñas. Mi abuela tocaba el piano, claro. Venga, nuestras almas, Jesús. Venga, venga, venga. Claro, tremenda escuela. ¿Qué es algo que un concursante puede hacer como para que te sorprenda? O sea, para decir, wow, o sea, tengo que tener a este en mi team. Sí, es escuchar en esa voz, no una técnica, no una potencia solamente, sino un corazón. ¿Un corazón? Sí, que sea... Porque es que hay muy buenas voces, hay voces muy técnicas, hay voces que te dicen cosas especiales. Pero más importante el corazón, dirías. Sí, 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 sí. Gracias.